Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en lo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy como veis, solazo tremendo aquí en Asturias, día de playa de mojar los piecitos, así que ya sabéis, si tienes una playa cerca, por favor pasarse. Y tenemos que comentar de esa demanda millonaria que pide Alba Carrillo a Mediaset, a la productora de Ana Rosa e incluso a Salome. Según parece, va a denunciar a todo Kiski y también va a denunciar un despido en procedente. Yo ya he dicho que aunque la gente se ría mucho, veo un resquicio ilegal para un despido en procedente porque ella se la palabró que iba a renovar y es fuente de derecho los contratos de palabra también. Entonces yo creo que por ahí sí puede acudir y cuidado con Alba que está como una serpiente que se la ha acorralado y muerde todo lo que pilla. No creo que consiga gran cosa, sinceramente, ahora están un poco empalmadas con el tema de que han ganado el juicio por lo de Secret Story, pero una cosa es eso y otra cosa es que lo consigan. A ver lo que pasa, estaremos muy atentos, iremos informando de ello, pero es verdad que Mediaset España ya no está pasando por su mejor momento, con las peores audiencias de Telecinco conocidas y con cuotas de pantalla que ya bordean el 6% y el 7% en las tardes. ¿Quién nos iba a decir cuando contábamos cómo iba bajando Salome? Fue cambiar Salome y la audiencia ha quedado ya a la mitad. Comentad, opinad, ¿qué os parece todo esto? Dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!